Y ahora sí, señores, señoras, llegó aquí una actriz, comediante, youtuber, que ustedes están esperando, la conocen perfectamente bien. Aquí está con nosotros, en vivo, ¡Gomita! Esta joven de 22 años, cuyo verdadero nombre es Araceli Ordaz, pasó de ser una simpática payasita de circo a una sexy conductora de televisión. Con apenas 4 años de edad, animaba los bailes del grupo que tenía su padre. Hoy luce una figura despampanante que cautiva miles de caballeros a través de sus videos. Ella es Gomita. ¡Y aquí está! ¡Y así la recibimos en Enamorándonos! ¡Gomita! ¡Ay, hola! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¡Qué gusto tenerte aquí! ¡Qué linda presentación! Gracias y cuántos bonitos gritos. Muchas gracias. ¡Muchos gritos muy bonitos! Y aparte todos los caballeros, cómo han agradecido el mes de septiembre, ¿eh? ¡Ay, un poquito feliz y contenta dedicándoles una linda portada de una revista que hice para hombres! ¡Perdónenme, hola a todos! ¡Estoy emocionada por verlos, chicos! ¡Gira a todos los amorosos! ¡Sí, sí! ¡Muy amables! Bueno, pues ahora sí vas a jugar, Gomita, ¿eh? Ok. Porque aquí tenemos a tres de nuestros amorosos que van a decir un chistecillo, a ver qué tal lo hacen. Ok, va. ¿No? Uno que diga un chiste, otro que canta. Me gusta que me hagan reír mucho. ¿Sí? Sí, sí. Y tú vas a elegir. Vas a mostrar su talento, muchachos. ¿Verdad? Yo empiezo, yo empiezo. Muy bien, pues. Yo primero, Jonathan, vamos a empezar contigo. Vamos a empezar con Jonathan. Oscarín, déjalo. Un chiste, un chiste, un chiste. A ver. A ver, Jonathan. Había una vez una niña que... Pepe, Pepe, perdón. ¡Me emocioné! ¡Muy bien, Gomita! ¡Muy bien! Sí, ve el programa, ¿eh? Tenía ganas de hacerlo, perdón, perdón. A ver, a ver, ya. Había una vez una niña que... Jonathan, ya. Sí, ya, ya. Había una vez una niña que se llamaba la Selly. Y de cariño todos le decían, ¡gomita! Una vez en la calle, le empezaron a cantar, ¡gomita, gomita! Y gomito. ¡Ah! ¡Muy bueno, muy bueno! Muy bien, muy bien, muy tierno. Venga, venga, Oscarín, venga. Este, venga, déjame improviso algo. No, 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 Oscarín, Oscarín. No te puede ver, Oscarín. Espérense, voy a improvisarles algo. Ven, vázame esto. ¿Qué fue? Sí, pues, es que gomita es de circo, entonces yo... Sí, ya, y ya no estoy con mis hermanos. Equilibrio para gomita, mira. ¿Quieres sorprender? ¡Guau! ¡Anda! Ahí está, otro, otro. Ahí te va. A ver. ¡No, no es cierto! ¡No! Ahí está. Para que me diga que sí, gomita. Ahí está. ¡Mira, no, no más! Esos talentos no te los conocíamos, Oscarín. Ahí está. ¡No puedo decir esos tontes! Con mucho cariño, gomita. Gracias, espectacular, Oscarín. Vamos entonces con Fry. ¡Venga, Fry! ¡Bravo! ¿Vas? ¿Qué pasó, Fry? Yo, la verdad, yo no sé contar chistes ni nada de eso, pero yo le voy a improvisar algo acá en vivo. Ok. Adelante. Dice así. Gomita, eres la niña que yo quiero. Baby, lo que yo más anhelo, lo que yo deseo. Baby, you the one, la que me parten dos. Y de los pies a la cabeza me agitas con tu olor. Oye, enamorándonos, te hice esta canción. Directamente desde el fondo de mi corazón. You know. ¡Fray! ¡Fray! ¡Chacho! ¡Vámonos, muchachos! Se quedan Jonathan y Oscarín. Y por supuesto, Gomita sigue con nosotros y más adelante sabremos con quién se queda. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí enamorándonos. Y ya está aquí Gomita lista para escuchar cantar a Jonathan y Oscarín. Ya veremos con quién te quedas en este portal. A ver quién es el mejor gallo para cantar. Eso. Jonathan, comienza. ¿Qué? Con su primer novio. Ahí está. ¡Ahora con toques! ¡Ahora con toques! ¡Que se la prenda! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahora con toques! ¡Ahora de 17 años! ¡Ahora de 17 años! ¡Ahora con toques! ¡Ahora de 17 años! ¡Ahora de 17 años! ¡Soy su primer novio! ¡Ahora de 17 años! ¡Su primer amor! ¡Es que allá la tímida es docente y tiene la vida! Muy bien, muy bien, no lo hizo tan mal, no lo hizo tan mal. Los toques están a poquitos, pobrecito. Venga, pero poquitos, ¿eh? Poquitos, poquitos, poquitos. Eso no está bien. Ahí va, ahí va. Muchachita, no estés pensando en él. Eres apenas una niña. Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Y quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas de amor Son cosas de tu edad No debes entender Tendría que pasar ¡Cántele, cántele! ¡Cántele! Gomita, ¿quién cantó mejor? Pepe ¿Quién lo hizo menos peor? ¡Yo no tengo, Oscarín! ¡Pepe! Gomita, ¿quién ganó? ¡Pepe! ¡Puedo, váyase! A ver Voy a elegir cantando la canción Que creo la adecuada para ellos Va, va, va ¡Pepe, pepe, pepe! ¡Jonathan! ¡Te ganaron, Oscarín! ¡Mi modo, mi querido Oscarín! ¡Vámonos, mi chavo! ¡Porque ganó mi querido Jonathan! Perdón, pero Oscarín está acostumbrado A que ya lo batían, ¿verdad? Gracias, Gomita Una más Una más, una menos No pasa nada Ahora sí Mira Si hablamos de acostumbrados a batear También Jonathan ¿También Jonathan? Pero así es como se conocen Gomita y Jonathan ¡Hola! ¿Cómo están, bebés? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Pues así los muchachones Te vas a tomar fotitos con Jonathan y todo Sí, con todos los amorosos Pero le traigo un regalo ¿Ah, en serio? Sí, dije al que me cantara mejor le voy a dar un regalo especial A ver Y quiero que me lo pase la producción, por favor A ver, yo quiero ver ese regalo Le traigo la revista Para que se acuerde de mí porque soy la portada del mes Y se la voy a autografiar Y espero que no hagan nada malo con la revista Esperemos que no Oye, pero yo creo que todos nuestros amorosos van a querer, ¿eh? Bueno, pueden ir a comprarla ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Gracias, mira, está muy emocionada con esta revista Gomita Gracias, un aplauso para Gomita Gracias por acompañarnos Por estar aquí No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos ¡Suscríbanse!